Se realizó la fase municipal de los Juegos Intercolegiados Superate 2017. Los colegios que obtuvieron los primeros lugares en cada competencia representarán al municipio en la fase zonal. El director del Instituto para la Recreación y el Deporte, Carlos Alberto Giraldo, entregó un balance de los Juegos Intercolegiados Superate 2017. Ya están listos los equipos que representarán al municipio en la fase zonal departamental. Efectivamente, toda la semana tuvimos la oportunidad entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía de la realización de los Juegos Superate 2017 para las categorías juvenil y prijuvenil. 1.300 deportistas aproximadamente, 14 instituciones educativas oficiales y privadas, un muy buen nivel deportivo. Y en todas las disciplinas que autorizó Indeportes, pues hemos tenido participación. Ya están los campeones que nos representarán en los próximos zonales que se desarrollarán muy probablemente en el mes de agosto. Y pues la idea es que el tiempo que nos queda, estas delegaciones se preparen de la mejor forma. Ya vamos a conformar un grupo interdisciplinario para que hagan la mejor preparación. Estamos organizando horarios ya para la preparación de estos muchachos. Y pues lo que queremos es que ojalá tengamos una mucha mejor representación que la que tuvimos en el año 2016. Es en la mañana de hoy, ya hemos acabado en el Coliseo de los Deportes Igua, la inauguración de los Juegos Intercolegiados Superate 2017. En esta oportunidad en las categorías juvenil y prijuvenil, donde estaremos concursando a lo largo de toda esta semana en las diferentes escenas deportivas de nuestro municipio, en las diferentes disciplinas individuales y de conjunto. Aquí están convocadas todas las instituciones públicas y privadas de nuestro municipio a participar. En el municipio de Cibaté participaron deportistas en disciplinas de conjunto como futsal, baloncesto, voleibol, tejo en masculino y femenino, y en individual, atletismo, tenis de mesa y otras modalidades de juegos autóctonos. Y agradecerle a las instituciones educativas que prestaron atención al llamado que hizo el instituto. Cada vez hemos tenido una mejor participación. Y decirles que ahora, la próxima semana, a partir del lunes a las 8 de la mañana, tenemos el desfile inaugural ya para las siguientes categorías, que son infantil y preinfantil, en donde tendremos aproximadamente la participación de unos 1.700 niños. Esta ya es una parte más recreativa, que no tiene participación para zonales departamentales, pero lo que queremos hacer es unos muy buenos juegos, esto ya con la participación de todos los docentes del instituto, y desde luego con la colaboración de los docentes de las instituciones educativas. Básicamente lo que buscamos con estos espacios adicionales a fomentar la práctica deportiva dentro de los jóvenes del municipio, buscamos también la integración entre ellos, que los muchachos de las diferentes instituciones educativas se conozcan un poco más, compartan entre ellos, y que el deporte sea ese canal de comunicación. Hacíamos el llamado, la invitación a los jóvenes del municipio, para que participen de estas justas deportivas con responsabilidad, con honestidad, con entrega, pero también con respeto hacia ellos y a sus competidores. Estos son algunos de los resultados de los Juegos Superate 2017 en el municipio de Cibate. Tenis de mesa, campeón Esteban Puerto de San Miguel. En femenino, la campeona fue Daniela Párraga, de la institución educativa departamental de San Miguel. Voleibol, campeón femenino y masculino, General Santander. En fútbol, en categoría juvenil, el campeón masculino fue la General Santander. En prejuvenil, clasificación directa para la General Santander. Y en masculino, la misma institución. Fútbol de salón, campeón femenino San Miguel. Y en masculino, Romeral. Queremos también que los muchachos ibateños se alejen y no caigan en esas problemáticas sociales que hoy se viven. Consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, embarazos en temprana edad. Y los últimos hechos que han venido creciendo en la sociedad general de nuestro país. Estas problemáticas de las redes sociales, estos retos o juegos como la Ballena Azul que se han venido desarrollando. Estas prácticas de la tabla Ouija, entre otras, que no queremos que lleguen a nuestro municipio. Que no queremos que nuestros jóvenes caigan en estos errores. Y por el contrario, queremos muchachos que se ocupen de la parte académica, que se ocupen de la parte deportiva, de la parte artística, de la parte cultural. Y que obviamente con la compañía de las diferentes instituciones educativas, de los padres de familia, trabajemos en la formación y la construcción de valores para ellos. Alcaldía Municipal. Gobierno. Motivos para creer y avanzar. Cibate 50 años.